Esto recién comienza, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un rival que sabe lo que juega, que venía de ganar de local, y bueno, con la humildad, el sacrificio del equipo, corrieron todo, defendieron todo, eso es lo más importante. Este bandelo que se puede resaltar dentro de este partido, ¿va tomando forma la idea de Mariano Socio? Sí, sí, ya viene hace varios partidos, con una idea. Por ahí no veníamos de cerrar en el juego, y creo que el equipo hoy los primeros 30 minutos manejó el balón, fue a presionar arriba, lógicamente podíamos haber convertido antes el segundo, pero nos costó, se hizo difícil, porque sabíamos que todos los partidos van a ser difíciles, hay que respetar a todos los rivales por igual, y bueno, se pudo sacar el resultado que al equipo le da la confianza, la tranquilidad para seguir trabajando, recién comienza. Esteban, ¿qué tan importante? Difícil, difícil, una liga que han hecho un gran primer semestre, la verdad que estuvieron muy bien, bueno, yo creo que ahora arrancaron perdiendo, pero va a ser muy difícil, sabemos que los clásicos son así, bueno, trataremos de trabajar esta semana, de preparar, todavía falta bastante. Esteban, ¿es oficial el tema de Ayrton Preciado sale del equipo? Se ha hecho oficial, se va para México. Una alegría, una alegría enorme, porque tanto los grandes como que estamos acá hace varios años, vemos salir a los jóvenes, quiere decir que ellos se sienten apoyados por los grandes, somos muy importantes jugadores que estamos, que están lesionados hoy, para que esos chicos se puedan desarrollar con tranquilidad y puedan seguir inmigrando, y se van a seguir siendo muchos jugadores, porque eso es lo más importante, que trabajan con humildad y saben escuchar a los demás. ¿A vos le están de este día? ¿Qué es lo que más les gustó hoy? No, no, ojalá que mañana sí, o pasado, si se tiene que ir, que pase ahí, porque recién no nos enteramos de esto. Capí, Capí. El arquero es un técnico de la campaña, ¿cómo en su punto de vista ve el comportamiento ahora defensivo contra el fondo, desde atrás que usted tiene una visión periódica mucho menos? No, muy bien, muy bien. Creo que el equipo viene en la parte defensiva bien, hace varios partidos atrás, y por eso, esto recién comienza, hay que estar tranquilo, es el primer partido. Capí, ¿qué gustó de esta presentación esta noche? No, el equipo, la humildad, aunque el equipo trabajó, corrió, metió, nunca se quedó parado, eso es lo que rescato más que por ahí, que por el momento se jugó bien, por el momento se tuvo que defender bien.